Muy agradecido, me emocionaba mucho al llegar a cada pueblo, a cada ciudad por la que pasábamos, no solamente acá en Argentina, sino también en Paraguay, en Bolivia, por el apoyo y el cariño que nos daban, era la verdad que increíble y emocionante, sin lugar a dudas ellos nos dieron muchísima fuerza para seguir adelante, así que estoy eternamente agradecido a todos ellos.